www.feyyaz.tv 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 Porque yo, pues, hasta en compañía de Alajuí me llevó mi nieto allá nos fuimos y me pidieron para mis papeles y todo y me dijeron entre un mes con la credencial de lectores va a estar recibido apoyo y estaba yo pendiente y pendiente y no, nunca Nunca yo no Pues yo ahorita como dice uno me servía porque soy viuda y como me me salió el mal de la circulación me quitaron la canilla ya no trabajo ya no hago nada porque estoy tiene aire en mis brazos en tierra ya no puedo hacer nada y ese apoyo me servía para mi comida para que yo compre pañales que sirvo pañales edad que no vino Así como Rosario Mercedes y Austolia miles de adultos mayores que recibían apoyo del programa Amanecer se quedaron sin pensión desde enero cuando se suspendió la entrega de 550 pesos mensuales desconocen que a partir de los 68 años de edad tienen acceso al programa federal pensión para el bienestar de las personas adultas mayores Don Isabel tiene 83 años de edad no recibe apoyo del gobierno estatal y tampoco del federal debe trabajar una jornada diaria de 7 horas como jardinero con un raquítico salario de 500 pesos quincenales y sin seguridad social su esposa necesita una silla de ruedas ¿Por qué se lo quitaron? ¿Qué le gustaron? Pues no me dijeron nada cuando yo me presenté a los pagadores en San Fernando pasaron muchos nombres de los que no les vino y hay entre ellos también ¿No le explicaron nada? No, no me dijeron nada los que hicieron su creencia no me dijeron nada a finales del 2008 se crea el programa Amanecer mediante políticas públicas focalizadas en materia de seguridad social fue abrogado por la 67 legislatura como lo muestra el periódico oficial del estado publicado el 19 de diciembre de 2018 por lo anterior la red de adultos mayores en Chiapas argumenta violación al principio de progresividad e irreversibilidad de los derechos humanos concedidos a este grupo en situación de vulnerabilidad El que haya haya sido abrogado este derecho que ellos tenían violenta en el tema de los derechos humanos concedidos a este grupo en situación de vulnerabilidad marcados con frecuencia por la pobreza por la marginación y la exclusión ante la desigualdad en la que viven y en el que la protección social no está siendo efectiva Se suman los gastos médicos particulares ante la demora de la atención y en los servicios básicos que son insuficientes en el municipio de San Fernando aquí si ellos están enfermos tienen que gastar su dinero porque si vamos aquí en la clínica no atienden tiene uno que es acá cita un día antes para que lleve uno al otro día y si ya están graves porque mi mamá nos ha tocado llevarlo este así este mala y no no nos atienden a veces nos dan cada mes cada mes cada mes y medio el agua tienen que comprar de pipa tienen que comprar su leña porque como no tienen ni estufa se tiene que comprar la leña el agua todo y si se enferma uno de ahí pues ya ves que ni ajusta el dinero porque la medicina todo es caro yo sufro de la presión alta y este gracias a Dios que no tengo azúcar eso es lo único pero sí mi vida es muy triste y no me dan ningún apoyo que yo diga yo como otra gente pero es que lo veo que les dan algo la mayoría de los que recibimos no tienen asistencia social ellos llegan o son enviados o son llevados ya sea por familiares o por algunas casas de cuidado posterior a la evaluación que se le hace y si requiere de mantenerse internado pues ellos ingresan al hospital y en la gran mayoría de los casos pueden llegar incluso a ser abandonados ahí con nosotros ante la derogación del Instituto Amanecer existe la política pública focalizada en materia de esta seguridad social anteriormente se llevaba a cabo por el Instituto Amanecer actualmente debido a que en diciembre de 2018 mediante decreto el cual abroga el decreto por el que se creó el Instituto Amanecer así como sus normas y adiciones y en el artículo 15 quinto transitorio determina que los recursos humanos financieros materiales además de los compromisos y procedimientos que hubiesen contraído tengan asignado o correspondan al extinto Instituto Amanecer serán transferidos conferidos y atendidos por la Secretaría de Bienestar La Defensora de Derechos Humanos señala que el Congreso del Estado omitió actuar conforme a la ley orgánica por lo cual presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos que obra en el expediente CDH diagonal 470 diagonal 2019 prácticamente las personas también tienen ese derecho a que se les diga que se les informe el por qué no tienen ese derecho o cuál va a ser ahora el beneficio de qué manera se les va a apoyar tanto en la cuestión de salud que es lo que ellos necesitan y tanto al atender sus ingresos que sean suficientes porque no basta con tener ingresos sino que sean suficientes El acompañamiento en la defensa integral del derecho humano a la seguridad social de las personas adultas mayores consiste en obtener el reconocimiento a la calidad de vida de las personas de 60 años o más conforme lo establece la Organización de las Naciones Unidas y por otra parte lograr el acceso efectivo de la seguridad social para todas las personas mayores que referente a la Organización Internacional del Trabajo comprende asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso En la realización Carlos Sarmiento para Diario de Chiapas Lucero Rodríguez